Enseguida nomás vamos a ir a conocer la entrevista con nuestro amigo Drashy desde México para presentar todos los refugiados con lo que viene haciendo este gran productor en la Ciudad de México Amigos, enseguida nomás enlazamos el contacto para ir en breve ¿Cómo están amigos de La Hora en Trance? Pues ahora en este espacio Buscando Talentos por Latinoamérica Les comento que tenemos el contacto directo hasta México con una persona que nos va a dar a conocer referente a su trabajo Estamos en el contacto junto a José Hernán Martínez en México al cual yo lo saludo y le doy las gracias por entrar en contacto y pues compartir un poquito el trabajo que él nos tiene para hoy en esta ocasión Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por contactarme de La Hora de Trance Es un gusto saludarte y gracias por realizarme la entrevista Bueno pues José Hernán, bienvenido nuevamente Te cedo para que la gente, la audiencia te vaya conociendo Danos tu alias, tu tiempo que estás dedicándole a esto, al arte de la producción Y al género que estás abocándote ¿Y qué es lo que más te apasiona de este arte de producir? Sí, claro, mi alias es Drassi Llevo aproximadamente tres años produciendo Produzco más lo que es Trance, Tropical House y House Normal Y ahorita estoy intentando hacer Big Room Por supuesto faltan unos toques, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que me gusta mucho porque Puedes ser tú en cada pista, ¿no? Darle lo tuyo, lo que te gusta Y simplemente ser más que nada algo nuevo Excelente Drassi, buen dato que nos das Ahora cuéntame un poco, así breve ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Y dijiste, bueno, esto de electrónica es lo mío Y de aquí parto para adelante Sí, claro, mira, aproximadamente fue cuando tenía yo nueve años Me acuerdo que la primera pista que escuché fue la de Tiesto Y desde ahí despegó todo Obviamente Tiesto siempre lo olvido como un maestro Y fue lo que más me ha pegado Más que nada que todas sus producciones Él le da su estilo a cada música Y yo quise hacer lo mismo con cada canción que yo escuchaba Excelente Drassi Ahora que tenemos en cuenta que Tiesto ha sido el referente tuyo en tus inicios ¿Tienes algún otro elemento que ha sido parte de inspiración para lo que tú produces? ¿Alguna influencia? Sí, claro, mira, por ejemplo Yo conocí a Tiesto en trans Y obviamente me entró la intuición de conocer a más producers de trans Busqué y busqué Y realmente encontré muchos producers muy buenos Y más que nada porque me voy a más al trans porque es muy melódico Me gusta bastante Y simplemente quise hacer igual a un mismo Y por eso me influyó más lo que es el trans Bueno, el estilo trans es un estilo muy selecto hoy en día ¿Y qué rama del trans estás manejando? ¿Cuál es tu estilo dentro del trans? ¿Qué subgénero estás manejando? Claro, mira, por supuesto, tú lo has dicho El trans es muy selecto Hay muchas variantes de trans Para mí el que me gusta es el trans of feeling O el trans melódico como se conoce en español Pero bastantemente el trans en lo que son los trans clásicos Por ejemplo, ¿qué te parece de los años 2000? Son muy buenos Y simplemente las pistas son las que demuestran más lo que era el verdadero trans Y por eso yo te puedo decir que más mi inspiración fue ese tipo de trans Ahorita ha cambiado bastante, obviamente Pero yo me voy más al trans of feeling Sin duda alguna, todos añoramos la época gloriosa del trans Que prácticamente marcó mucha historia dentro de la música electrónica Hoy ya un poco más comercial el ámbito denominándolo EDM Pero de hecho el trans clásico que nosotros conocemos Pues perdura bastante en la memoria Estimado José Hernán Quiero que le digas a la audiencia Por qué tu producción puede llegar a tocarlo ¿Qué tiene de especial y esencial que pueda gustar? Quiero que transmitas y abras tu feeling, tu corazón Para que la gente entre y te busque y escuche tus melodías Claro, tienes mucha razón El trans de la época atorada fue épico Respondiendo a tu pregunta, lo que te puedo decir Que yo trato de ser un nuevo estilo Echándole mucho corazón a cada pista Alegría, sentimentalismo Más que nada para que ustedes las escuchen en cada momento Que ustedes lo necesiten Alegre, triste, no lo sé Trans, how, no lo sé Pero que ustedes se sientan identificados con cada pista Efecto, Drasi Quiero que invites a la gente y a la audiencia Que te está escuchando en este momento Hay mucha audiencia en toda Latinoamérica Y en especial al público de México que te conoce Invita en qué página te pueden ubicar Cuáles son tus links para que la gente te siga Qué canales o qué líneas en la red tienes disponible Para que la gente ya empiece a buscarte Y empiece a seguirte y a darle like O apuntando a todos tus proyectos de trabajo ¿Qué tal? Por supuesto Mira, en YouTube aparezco como Genese Music Es Y oversimusis En Facebook aparezco como Drasi En Instagram aparezco como hernán martínez Y gracias por la entrevista Y los quiero invitar a todos a unirse A la música, no tanto a la mía Sino a explorar más talentos Estimado Horaci, te doy muchas gracias por tu tiempo, gracias por la referencia de tu trabajo allá en México, espero que no sea la última vez que tengamos noticias tuyas, estamos a la orden para cualquier tipo de producción que tú tengas en mente programada y como los grandes te dejo el micrófono para que presentes tu producción y tu remix que está siendo esperado por muchos en esta semana. Claro, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la entrevista, espero que nos sigamos escuchando y espero que les guste mi track, por cierto mi track es Tiesto, Blue, Drassi Remix y espero que les guste a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.